Saludamos a los hermanos que nos están viendo en diferentes lugares, a los Estados Unidos los que nos están viendo y a los que nos escuchan en la radio hermanos. Y tiempo con el siervo del Señor. Gracias a Dios hermanos por este día que el Señor CHP colegue en su presencia. De verdad ha sido una gran bendición compartir con ustedes. Quiero nuevamente saludar al Pastor Diego, Dios los bendiga Pastor, a toda la Iglesia Galilea de Chihuahua. Dios los bendiga hermanos, hermanas, bienvenidos. Dios los bendiga grandemente, muchas bendiciones. Gracias por haber formado parte también de esta actividad y poder formar parte importante de esta actividad de este día. A los hermanos beneficiarios del proyecto de agua potable, que Dios sube en decir hermanos, amigos, seguramente están acá con todo su corazón y disfrutando también de la bendición del Señor. Que Dios los bendiga. Saludamos también a los ministerios que han participado para este día. Que Dios los bendiga grandemente. Escogidos por el Espíritu Santo, que Dios los bendiga hermanos. Adelante siempre, hermano Isaías. A todo el ministerio, que Dios los bendiga. También saludos a los que estuvieron cantándole al Señor. Y todavía creo que hay algunos participantes más para después del mensaje. Así que vamos a aprovechar hermanos a compartirles a ustedes una reflexión de la palabra del Señor. En su Biblia, por favor, Chatzkuh, hermano, el Salmo 103. Quisiera yo compartirles a ustedes algo acerca de gratitud. Algo a Dios, Dios te bendiga. Bájale un poquito aquí. Ah, siervo, Israel. Bájale un poco. No sé si es el monitor o es el fondo. No sé, pero bájale un poco. Salmo 103, versículo 1. Cuando ya lo tengan dicen amén o gloria a Dios. Leemos la palabra, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es quien rescata del hoyo tu vida. Y el que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Padre bendito, gracias. Gracias por darme este tiempo de compartir tu palabra, de hablar Señor, de un consejo, de una animación en la vida de mis hermanos. Permítame, Señor, transmitir el mensaje, transmitir esa palabra que tú quieres, amado Dios. Y que toda la gloria y toda la honra sea hoy y siempre para ti, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. gloria al Señor. Yo quisiera pedirles, hermanos, gloria a Dios, pero con todo su corazón. ¿Qué tal si quillaje un fuerte aplauso? O quillaje un fuerte aplauso, mejor dicho. Un fuerte aplauso al Señor. Como muestra de gozo, de alegría y de gratitud que hay en el corazón. Hoy yo quiero compartirles a ustedes una exhortación a la gratitud a Dios. Una exhortación de la gratitud a Dios. A veces, querido hermano y hermana, el ser humano es tan ingrato. Cuando decimos ingrato, es decir, es un hombre malagradecido, pues. No estamos maltratando con decir ingrato, es malagradecido. El hombre es malagradecido. Y de hecho, yo le voy a decir algo. A veces el ser humano es tan olvidadizo como para las cosas buenas. A veces las cosas buenas que van, hermanos, como que se nos olvida rápido. Los favores que recibimos se nos olvida lo que Dios hace con nosotros. Pero algo malo que nos hace, eso sí no se olvida, hermano. No sé si se han dado cuenta. Algo bueno que van, rápido se nos olvida. Pero algo malo que nos hace, eso sí no se olvida. Es como que el que debe, se le olvida cuánto debe. Pero al deudor, es decir, al que le deben, nunca se le olvida, hermano. Le aseguro que si, con personas, así es el ser humano. Es muy olvidadizo como para las cosas buenas. Pero hoy el Señor nos quiere hacer un recordatorio. De qué beneficios el Señor nos ha dado. Y por las cuales debemos ser agradecidos con el Señor. El salmista David hace mención de cuatro beneficios que el Señor nos ha dado. De cuatro bendiciones que debemos agradecerlas y nunca olvidarlas en nuestra vida. Y hace un recordatorio y dice, bendice alma mía Jehová y bendiga a todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía y no olvides. Digan conmigo, no olvides, no, más fuerte, no olvides lo que Dios ha hecho contigo. Hágame favor, así con un abrazo, así, dígale al que está a su lado, no olvides lo que Dios ha hecho contigo. ¿Qué es lo que Dios ha hecho contigo? Número uno, que dice la Biblia, versículo tres. Él es quien perdona todas tus iniquidades que ha hecho el Señor con nosotros, nos donó. Uno, dos, tres. El que sana todas tus dolencias. ¿Qué significa eso? El que nos sanó. Digan conmigo, me sanó. Luego dice, el que rescata del hoyo tu vida. La palabra hoyo en varias versiones se traduce como muerte. Quiere decir la palabra, el que rescata de la muerte tu vida, el que te liberó de la muerte. Digan conmigo, me liberó de la muerte. Número uno, ya se les olvidó, acabamos de decirlo. Me perdonó. Número uno. Número dos. Me sanó. Me sanó. Número dos. Pero se los estoy diciendo, solo repítanlo. Número uno, me perdonó. No nos estamos entendiendo. A ver, repitan después de mí. Me perdonó. Me sanó. Me liberó de la muerte. Luego dice, el que corona tu vida de favores y misericordia. Digan conmigo, corona mi vida de favores y misericordias. Uno, dos, tres. No, pero dígalo pues. Corona mi vida. No coronavirus. Nada que ver con eso, hermano. Algunos están asustados. Coronavirus. No, de qué corona. Nada. Corona de favores y misericordia. Amén. Digan. Me corona de favores y misericordia. Uno, dos, tres. No leí. Usted solo con mencionar corona, ya se están asustando ustedes, hermano. No se asuste de corona, hombre. Me corona de favores y misericordia. Uno, dos, tres. Vamos a ver si me entendieron. Número uno, ¿qué hizo Dios con ustedes? Número dos, ¿qué hizo Dios contigo? ¿Qué más ha hecho Dios contigo? Pero solo uno. Yo entendí al que está ahí gritando. Gloria a Dios, pero los demás ahí todo mudo. No, hombre. A ver, le vuelvo a repetir y luego quiero que lo digan ustedes. Entonces, me sanó. No, no, no. Me sanó, no. Me perdonó. Miren lo que me hacen hacer ustedes cuando... A ver, me perdonó. A ver, hoy sí. Me perdonó. Me sanó, me liberó de la muerte. Me corona de favores y misericordia. Me perdonó, me sanó, me liberó de la muerte. Me corona de favores y misericordia. Te pregunto, a ver, con gozo, porque esto es una declaración que estamos haciendo. Pregunto, ¿qué ha hecho Dios contigo, hermano, hermana? ¿Qué más ha hecho Dios contigo? ¿Qué más ha hecho Dios contigo? ¿Qué más ha hecho Dios contigo? ¿Alguien le da aplausos a Dios por eso? Porque Cristo nos perdonó, nos sanó, nos liberó de la muerte y nos corona de favores y misericordias. Que Cristo nos perdonó. ¿Qué tan pecadores éramos? Yo no sé cuántos de los que están aquí eran aquellas personas que blasfemaban contra el Evangelio de Jesucristo. Yo no sé si hay alguno entre nosotros, tal vez fue adúltero, fornicario, hasta tal vez es que es lo que Dios hace, hermano. Perdona, querido amigo que ha hecho el Evangelio. Amigo que ha hecho el Evangelio. Posiblemente cubrir la balma. No, pastor, para mi vida ya no hay perdón. Yo he sido un mujeriego, he engañado a tantas mujeres, he hecho tantas cosas malas. Para mi vida ya no hay perdón. Pues déjame decirte, Cristo aún puede perdonarte a los que roban, a increíbles, tal vez para algunos dicen, no, ese no creo yo, hermano, que hay perdón para ellos. Claro que hay perdón. Cristo vino para morir por todos mis hermanos. Cristo murió por aquellas personas que están tiradas en las calles en este momento. Cristo murió por aquellos que están perdidos en la prostitución. Cristo murió por aquellos que están perdidos en la droga. Cristo también los ama a ellos, hermano. Porque si no fuera por eso no estuviéramos, tú y yo no estuviéramos aquí si no fuera por el perdón de Dios. No sé qué pecados cometimos o cometiste, pero Dios te perdonó. Y sabes yo te quiero decir algo, el perdón de Dios es un perdón tan, tan maravilloso que si quieres, que si puedes leerlo conmigo, léalo o si no, escúchalo. Sabes que dice Isaías 43, 25, Isaías 43, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones y por amor de mí mismo no me acordaré más de tus pecados. Jesús 44, 22 dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como la niebla tus pecados, vuélvate a mí porque yo te redimí. Escucha esta palabra, por amor no me acordaré más de tus pecados. Repitan esta frase, por amor no me acordaré más de tus pecados. 1, 2 y 3. ¿Qué dice el Señor? Por amor mi hijo nunca más me acordaré de tus pecados. Qué perdón maravilloso de Dios hermano. No es como el perdón del hombre, a veces el hombre perdona pero no lo saca de su corazón. No es como el perdón, no sé si hasta que hoy no hay gente que dice, O sea que no ha perdonado. Cuando dice, o sea que no ha perdonado. Porque perdonar es sacar, quitar y no acordarte más. Dios hermano. No importa. Nunca más se acuerda de tus pecados. Cuánto dan gloria a Dios por eso hermano. Ese es el Dios a quien servimos hermano. Un Dios perdonador y que por amor no se acuerda más de lo que nosotros hacemos. ¿Me están escuchando? Por amor. Yo no sé, a veces yo lo he dicho hermano. ¿O será que usted ha escuchado alguna profecía en donde el Señor le recuerda su pasado? ¿Alguna profecía en donde le dice, hijo mío dice el Señor. En vez que ya van a recordar tus luchas. Así que querido hermano, Dios no recuerda tu pasado. Dios se ha olvidado de todo. Yo no sé si alguien le da gloria a Dios por eso. Si alguien le dice, gracias papito por haber olvidado lo que he hecho. Dios se ha olvidado de todo el pasado. ¿Cuántos pecados? Gloria a Dios por los que nacieron en el Evangelio. Gloria a Dios por los jóvenes que nacieron en la Palabra. Pero muchos de los que están aquí fueron hombres malos. Pero Dios los perdonó. Es que así es Dios. Por eso decimos, me perdonó. Vuelvo a repetir. Uno, dos, tres. ¿Qué más hizo Dios contigo? ¿Verdad que sí? ¿Sanó las heridas de tu corazón, sí o no? ¿Se acuerdan ustedes un canto que cantaban antes? Decía, una llaga podrida era mi vida. También otro canto que se cantaba. ¿Cómo es que? A mí no se me quedan los cantos. Este es lo malo mío. Los canto y yo no puedo memorizar el canto. Bendito Samaritano. Pero hay una parte que dice. Tú sanaste mis heridas y con amor los vendaste. Yo no sé hermano, pero cuando Shatechach Prevangelio de Jesucristo. Venías herido del pecado. Herido de tantas cosas. Porque yo le he dicho. El pecado hiere hermano. El pecado lastima al corazón. Jovencito, señorita, poneme atención, hijo. Poneme atención. No hay nada más malo que pueda lastimarte sino el pecado. No hay nada más que pueda hacerte sentirte lo más vil que el pecado. Tus amigos, la gente no puede humillarte con sus palabras. Pero el pecado te hace sentir un inservible. Cuando el enemigo te presenta el pecado. Escúcheme bien. Cuando el enemigo te presenta el pecado. Te lo presenta muy bien. Te hace muy buenas ofertas. Pero cuando catcaje en el pecado. Te vas a sentir lo más vil. Herido. ¿Me estás escuchando? Cuando eres de Dios por supuesto. Ahora, ¿por qué hay gente que se deleita en el pecado? Le da igual. Se deleita en pecar. Pero cuando eres de Dios. Cuando eres de Dios. Te sientes mal. Pecaste y se dice. Señor, no sé qué pasó. Pequé. Volví a decir lo malo. Volví a ver lo malo. Volví a escuchar lo malo. Te sientes mal. Hay una herida aquí. Déjame decirte. El pecado lastima. El pecado hiere. Jovencito señorita. Si el enemigo te está haciendo una oferta. A que tengas una relación. A que hagas algo que a Dios no le agrada. Déjame decirte mija. Ten cuidado. Porque si pecas. Te vas a sentir. Una mujer o un hombre herido del corazón. No hay nada más hermoso. Vencer a un pecado hermano. No hay nada más hermoso. Que vencer una tentación. ¿Estás escuchando? Yo lo compartía una ocasión. Y le decía a unos hermanos. Si uno no peca hermano. No es porque no sepa pecar. Si uno no. Si no pecamos. No es por temor. Yo no peco porque temo. A ver que me diga mi pastor. Que me diga el supervisor. No. Si no peco es que. Yo quiero agradarle a Dios. ¿Me estás escuchando? Porque. Si es por temor a tu pastor. Que no pecas. De todas maneras. Puedes ocultarle a tu pastor. Muchas cosas. A tus padres. Puedes ocultarle muchas cosas. Pero a Dios. No le puedes ocultar nada. Que Dios lo ve todo. Así que hazme un favor. No. Le des un sí al pecado. Porque el pecado te lastima. Pero vuelvo al punto. El punto es que. El pecado lastima. El pecado hiere. Pero cuando venimos a Cristo Jesús. Él sanó las heridas de nuestro corazón. Querido amigo. Que aún no has aceptado el Evangelio. Si hay alguien que puede sanar las heridas de tu corazón. Es Cristo Jesús. Amado amigo. Quimir cha vera. Caurral. Chacón prusir Dios hombre. De verdad. Cuando cat cornec. Desde el momento. Cachupara. Checa. Virtad. Catimán recibir como mi único y suficiente Salvador. Quimcojón prusir. Desde ese momento. Vas a sentir algo precioso. De verdad. Es que el Evangelio. Chacestí. Quimir cha ver. Nimru chukab mi amigo. Nimru chukab. Con todo respeto. Hay gente que dice. Oh. Con todas las religiones. Chacunamra. Dios. Perdóneme mi querido amigo. Chacunamra. Dios. Chacunamra. Chacunamra. Dios. Pero me chacunamra. Dios. Porque el Evangelio. El Dios a quien servimos. En el Evangelio hermano. Es un Dios poderoso. Es un Dios que cambia. Es un Dios que transforma hermano. Con todo mi corazón. Se lo digo. Mi querido amigo. Dios. Chacunamra. Se nos revelan en algún momento Pero como una persona Ya sé lo que mi Dios puede hacer Ha cambiado mi vida, ha transformado mi vida De la basura salíamos hermano Y de la basura nos sacó el Señor Y hoy nos ha puesto en lugares preciosos Por eso podemos testificar que Dios es un Dios De lo imposible hermano ¿Me escuchas? Que Dios te perdonó Que no se te olvide que Dios sanó las heridas de tu corazón Número tres, ¿qué hizo Dios contigo? Te pregunto, ¿qué hizo Dios contigo? ¿Cuánto de los que están aquí Si no hubieran aceptado a Jesucristo ¿Qué tiempo estuvieran ya en el cementerio? Que estaban perdidos en un vicio Que tiempo Pero como Dios te rescató de la muerte Y ahora en vez de rescatar No solo te rescató de la muerte En vez de morir Ahora lo que el Señor te ha dado Es vida y vida en abundancia Alguien le da gracias a Dios Por eso hermano Que hemos recibido de parte de Dios Vida y vida en abundancia Y vida en abundancia Ah hermano Que no se te olvide eso Dios te perdonó Sanó la herida de tu corazón Te liberó de la muerte Te liberó de la muerte Y luego ¿qué dice? Te corona de favores A ver Te corona ¿De qué? Favores ¿De qué más? ¿Qué significa eso Que nos corona de favores? ¿Cuáles son esos favores? Las cosas inmerecidas Fíjense ustedes No sé si ustedes Se han dado cuenta hermano Pero el Evangelio Es yo hermano El Evangelio cambia hermano No ha conocido usted A personas Antes de aceptar a Cristo Como se miraban hermano Conozco a alguien Quien se ha hecho una persona Aceptó Este Antes de aceptar a Cristo Era un joven mi hermano Uno de sus estilos De peinado hermano Todo feo Uno de sus playeras Toda floja hermano Uno de sus pantalones Era su manera de vestir hermano Pantalones rotos Pero cuando aceptó a Cristo Pasó Con saco Corbata Bien vestido Bien elegante Bien peinado No hombre Mire ustedes ¿Sabe qué hermano? Si se han dado cuenta Ahorita a veces La mayoría de los ministros A esos siervos O a los que tocan privilegio Pasan hasta con saco Bueno ahorita no puse saco hermano Que con el frío que hay Ya no aguantamos ahí el frío Pero Pero Mire hermano Con saco ¿Sabe quién hizo eso? Jesucristo hermano ¿Será que con saco Va a andar tirado usted en las cunetas? ¿Qué saco? ¿Ni qué nada? No sé si ha visto gente hermano Tirado en las cunetas Sin camisa Sin suéter Por el vicio Por supuesto El que nos ha cambiado Es Cristo Jesús Nos ha dado favores Y misericordia Nos dio Favores que no lo esperábamos Nos devolvió lo que el diablo Nos había quitado Yo no sé ustedes Yo la verdad le voy a ser sincero Yo no pasé un vicio terrible ¿Sabe con quién yo sufrí? Con mi papá Tal vez me está escuchando En este momento Con mi papá Yo soy el mayor de la casa Enri Navial Sufrí mucho Sufrí mucho con mi papá No sé yo Yo Quería mucho a mi papá Cuando era niño Sí Bueno no es que no lo quiera ahora Igual Pero Pero cuando era niño Yo 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 Me sentía triste Por mi papá Estuvimos varios tiempos ahí Pero por el vicio Terminó todo A veces veníamos en las camionetas hermano Y nos dejaban en Kiché Y como Carro Carro a cada rato No importa la hora de la noche Hay carro todavía Más de algún carro O taxi De alguna manera Antes no había Llegábamos a la terminal de Kiché Después la camioneta Media vez hermano Ya hasta las siete y media De la noche Ya no había carro Que salía de Kiché Para el cantón Donde vivíamos Nos quedábamos ahí Mi papá se quedaba tirado Y compraré por el vicio Hermano Tirado ahí Uy me acuerdo Una ocasión hermano Cuando mi papá Estaba tirado ahí En la En la banqueta Una señora sale de la casa Y cubrió Mi hijo Ya no me acuerdo Qué más fue lo que me dijo Pero lo que me acuerdo Que me decía Mi hijo Entra adentro Chatoca adentro Mi hijo Cuando se despierte Tu papá Después te vas con él Pero entra adentro Mi hijo Conuroxagria adentro Pues por Porque me tenía lástima Me acuerdo que le dije No yo voy a estar cerca A mi papá Y me quedaba ahí Sabe hermano Sabe hermano Es terrible hermano Terrible Que Natashe Tal vez parece Algo que causa gracia O risa esto Pero es una gran verdad Hermano A veces traíamos panes A veces traíamos panes De allá Digamos Panes Panes allá En Chimaltena Pan para llevar En la casa Pero como por el vicio Llevaban la mochila Se quedaba tirado Todos los panes Hermano Llevaban pero puras migas En la casa Sabe que Mi papá Perdió todo Casa Todo lo que tenía Se había ido En Estados Unidos Todo lo que trajo Lo vendió Todo Casi que todo hermano Por el vicio Todos los iba vendiendo Todo Tan que un rezajo Hermano Lo único que no vendió Fue la cama Que donde dormías Porque ese carracho Se caía Nadie lo quería Pero Prácticamente El enemigo Nos quitó todo Sabes que Hoy el Señor Nos ha bendecido Nosotros Tenemos un futuro Diferente Nosotros Como hijos Ahora somos Bendecidos Ahora Él aceptó A Cristo No solo fuimos Bendecidos Nosotros Sus hijos Sino hasta Sus nietos Porque nuestros hijos Ahora Por ejemplo Mis hijos Ahora Están En la palabra Del Señor No sé si Te han quitado Hermanos Así que Obviamente Te estoy Te estoy Diciendo No aceptes A Cristo Por interés Tampoco El evangelio Da dinero No, no, no Acepte a Cristo Por salvación ¿Me está escuchando? ¿Quiere dinero? Trabaje Ese es el asunto El evangelio No da dinero El evangelio Es trabajar Algunos dicen Si los pastores Reciben Bien Si señor Pero para poder Recibir tal vez Una pequeña ofrenda Un diezmo Primero nosotros Tuvimos que pagar Un precio ¿Me está escuchando? Hoy usted ve Un ministro Recibir Bueno aparte Son los que cobran Porque hoy hay gente Que cobra Pero es que Dios Los perdone Ellos son comerciantes Del evangelio Pero los otros Gracias a Dios Ahí están de testigo Los hermanos Y nosotros No cobramos hermano Carro Todo eso Tiene sus gastos Pero Nosotros no cobramos Pero lo que quiero decirte Hoy el señor Nos bendice Pero sabes que Eso se llama Corona y favores Y misericordia De Dios Cosas inmerecidas Cosas inmerecidas Ahora Te lo vuelvo a A poner en la mente Para que No se te olvide Te perdonó Te sanó Te liberó De la muerte Y te corona De favores Y misericordia Quiero que lo vuelvan A repetir ustedes Vamos a ver Y voy a ver Cuántos minutos Me quedan O cuántos minutos Ya me pasé Porque aquí no se siente El tiempo hermano No todavía Me faltan unos 40 minutos A ver Mire para acá Ya veo ahí Algunas caras Bien serias Como si 40 hermano No ya nos vamos A ver Chiscae la voz ¿Qué hizo el señor Con ustedes Número uno Todos Alisten su voz Alisten su voz Pero ¿Qué hizo Dios Contigo hermano Hermana ¿Qué más hizo Dios Contigo? ¿Qué más hizo Dios Contigo? ¿Qué más está Haciendo Dios Contigo? Y debido a eso Hermano Debe ser Agradecido Con Dios Hermano Debe ser Agradecido Con el Señor Ahora Ahora Alguien dirá Pastor Pero como Puedo yo Ser agradecido Con Dios Venga conmigo Por favor Al Salmo 100 Salmo 100 Y aquí ya Con esto Vamos a concluir Salmo 100 Salmo 100 El Salmo 100 Es un pasaje Que se lee Y se relea A veces En los cultos A veces He escuchado yo En las lecturas Bueno aquí No lo escuché Este día Pero en algunos lugares Salmo 100 Hermano La lectura De la palabra Del Señor Tecatache En la tarde Salmo 100 Otra vez Hermano En la noche Otra vez El Salmo 100 Se refiere Note el tema Que tiene ¿Ya lo encontraron Salmo 100? En otras palabras ¿Qué significa Gratitud? Agradecimiento No sé si tan quitó El Salmo 100 Se refiere O nos demuestra A ver ¿Qué dice el Salmo 100? ¿Cómo se le demuestra a Dios Que de verdad Estamos agradecidos? Que de verdad Reconocemos Que Él nos perdonó Nos sanó Nos liberó de la muerte ¿Cómo le podemos Demostrar a Él? Que verdaderamente Estamos agradecidos Versículo 1 Número 2 Versículo 2 A la nombre Pero mire pues Mire para acá Repitan conmigo Cantad alegres a Dios Habitantes de toda la tierra 1, 2, 3 Otra vez por favor 1, 2, 3 Cantad alegres a Dios ¿Cómo hay que cantarle a Dios? No hombre ¿Cómo hay que cantarle a Dios? ¿Cómo hay que estar en el culto? ¿Cómo está usted ahora? ¿De verdad? Se le demuestra en su rostro Porque como Mire Alegre Pero pasó No Alegre Entiendo yo hermano Dijo alguien un día Sí hermano Pero cada quien Con su carácter hermano Mi carácter es que yo soy Sí Pero ¿Quién está con la pregunta? Digamos que Con cumpleaños Y No sé Una Una dinámica O un chiste Y que no sé qué ¿Será que usted va a estar así? No Usted va a poner una cara alegre Yo estuviera dando regalos Ahorita Estamos en un concurso De regalos Hermanos A ver todos los que están alegres A ver hermano Tenemos el primer regal del lado Digan Gloria a Dios Ya les aseguro Van a decir Gloria a Dios Pero no porque alaben al Señor Sino porque quieren el regalo ¿Te han quitado? A ver lo de este lado Vamos a regalar el siguiente celular A ver pero digan Un aleluya Les aseguro hermano Aleluya Pero no porque honren a Dios Sino por el celular Pero déjame decirte algo Hermano Te aseguro Te aseguro Es que Miren En estas épocas Fin de año Allá en el parque de Kiché A veces hacen concursos Y todo eso A veces Bueno Normalmente yo Todos los Domingos ya Hora de la noche ya A veces Logramos salir Cuando logramos A veces Podemos salir con mi familia Porque entre semana No nos mantenemos juntos Entonces salimos un rato Vamos a ir a comer algo A disfrutar un rato Del lugar Y Una ocasión En el parque Y ahí estaban haciendo concursos Y había Un montón de canasta Al hermano Toda la gente Quería estar en primera fila Hermano Ahora cuando es culto Hasta atrás se quieren ir Hoy se fue a mí Primera fila Todos Todos gritando Aplausos Cada rato Aplausos Alegre Rostros Alegre Pero te voy a decir algo Tal vez aquí no tengamos Un montón de regalos Literalmente Pero aquí está Regalo espiritual Hermano Usted debe alegrarse En la presencia Del señor Hombre Escúcheme bien Por favor Escúcheme Escúcheme Cada culto En cada culto Donde vaya A su iglesia O hay invitado O no hay invitado Hágame favor Sea usted Esas personas Que canta Alegre A Dios Hermano No sea de aquellas Personas Hermano Que puro ¿Cuántos han pasado Por el parque Ahí hermano Han visto A Tecumumán Todo serio Todo tieso No sea así usted Hermano Por favor Usted es un hijo De Dios ¿Me está escuchando? Que bonito De verdad Con todo mi corazón Yo sé que Los ministerios Que están acá Por ejemplo El grupo Los cantantes Solistas Se habrán dado cuenta Hay iglesia Donde uno llega Hermano Ah hermano Ah que alegría Los hermanos Así como están ustedes Ahora Gloria a Dios Aleluya No se siente El tiempo hermano Pasa la hora Y uno dice No puede ser Ya se me terminó El día Otra vez Pero cuando Hay hermano De verdad Raro Que atajan Gloria a Dios Ay hermano De verdad No pasa el tiempo Hermano A ver si yo digo Dios mío Ojalá que se apuren Rápido Porque yo ya me quiero Oír Señor Me aburro rápido Hermano De verdad Pero cuando La gente está alegre Que bonito Por favor Sea coinvitado Pechabuechanico Invitado Gloria a Dios Aleluya Ala que bonito hermano A cante Cante Alegre A Dios Alguien me está Escuchando Dígame Yo te lo digo Porque Estaba yo viendo La palabra La palabra Hebrea Cuando dice ahí Cantar La palabra Hebrea Es la palabra Toda Y la palabra Significa Fiesta Que significa Dije Celebración Digan todos Celebración Reunión Entonces En otra palabra Está diciendo Hagan fiesta Hagan celebración Hagan reunión Pero una reunión No está hablando De la reunión De la comunidad Sino la reunión Cuando nos reunimos Como cristianos Por eso Que pueden cantar ¿Cómo es que el canto Que cantamos En esta Reunión Cristo está A ver Hoy estamos En una Reunión También cantamos Y decimos En esta ¿No lo han cantado Ustedes aquí? En esta ¿Qué? En esta fiesta Cristo está Ah vaya Pero como hay que Estar en la fiesta Digan todos Alegre Como hay que Estar en esta Reunión Como hay que Estar en esta Celebración Y qué bonito De verdad Hermano Miren ustedes Cuando ustedes Están alegres Hasta eso Se contagia La transmisión Hermano Aleluya Gloria Hasta que Mi hijo Se halla Volumen Con Radio Pero cuando No hay Gloria A Dios Ni amén No pero Yo creo que Hay mucha gente Alegre Escuchándonos Amén Fiesta Alegre De hecho La Biblia La invitación Es que Vengamos Con Alegría Hermano Que Vengamos Con Alegría ¿Cómo Dice el Salmo 122 ¿Alguien Ha Escuchado? ¿Qué Dice Salmo 122? Lo Están Buscando Ahí A ver Salmo 122 ¿Qué Dice? Yo me Alegre Con Los Que Me Decían A la Casa De Jehová Iremos Salmista Cuando Espichue Prochocer Dios Co Bebi La Catquicote Tatco Prochocer Dios Chanim Chay No estamos En la Casa De Dios Sí Pero Estamos En la Presencia De Dios Estamos Bajo La Cobertura Del Señor Hermano Amén Amén Es que Hermano Amado Alegre Corazón Alegre Amén Y Termino Servida Jehová Con Es decir Si Te Te Perdonó Te Sanó Te Liberó De la Muerte ¿Cómo Tienes Que Hacer Cantar Alegre A Dios Tan Kito Vale La Pena Uchilar La Chis Raca Chis Urar Porque Coger Kikirak Kichip Tach Cay Hermano Me Acuerdo De un Finado Allá En La Calle Allá Por Las Calles Con Nosotros Allá En El Lugar Desde Carro Ahí En La Entrada Y Sube Para Arriba Seguro Y Se Se Han Dado Cuenta De Lo Que Hacen Cuando Están Tomado Al Uno Ya Viene Don Julano De Tal Dice Yo Soy Aquí Yo Soy No Sé Cuánto Eso Va Grita Hasta Chaví Aleluya Alguien puede dar un grito de alegría hermano Alguien puede dar un grito de júbilo con gozo hermano Aleluya Amén Amén Pero viene esto Si de verdad estás agradecido porque te perdonó Te sanó Te liberó de la muerte Entonces Hazme un favor Sírvalo Con alegría Pregunto Levántame la mano Cuántos de ustedes Están sirviendo en su iglesia No sé Diácono Diaconiza Con los jóvenes Con las señoritas Con las damas Con los caballeros Limpieza Flores Colocación de bocina Encargado de adorno No sé Pero cuántos sirven en su iglesia Levántame su mano Cuántos sirven en su iglesia A mí no me ofrecieron ningún privilegio A mí no me ofrecieron dinero Nada Yo solo quería servir a Dios Muchos no estuvieron de acuerdo con eso Me reengañaron hermano Cuando Por ir a servir a Dios Pero te puedo decir Valió la pena Porque Porque Y los que Y los que Porque sanó la herida de tu corazón Ya tú vas a liberar de la muerte Entonces sirve a Dios Entonces sirva a Dios Con amor Con alegría Con voluntad Y excelencia Mi querido hermano Escucha Cuando hay voluntad Cuando hay voluntad Para servir a Dios Si hay alegría Ahí están Termina el anuncio Dice Por favor A todos los hermanos Varones A los jóvenes A los caballeros En algún momento Porque Que tobin al hermano Para echar Bueno Ahí está el camión Ahí entra Pero Digamos que estuviera Hasta más allá Dice el pastor Por favor hermano Que tobin los hermanos Llevar sus bocinas Hasta el camión Por favor Y otros arreglos Que hay que hacer Por favor hermano Cuando termina el culto Todos por favor Cuando hay voluntad Que hacemos hermano Hay voluntad Cuando no hermano Poco a poco Querido hermano Lamentablemente Hay que ir a otro En el hospital Hermano ¿Me escuchan hermanos? Si hay alguien aquí Que estaba arrepentido De su trabajo Pídale perdón a Dios Y sirva a Dios Con alegría De repente Voy a trabajar Otros dos años más Señor En vez de dejar Tu trabajo Sirva buscando O sirve al Señor Sigue buscando Al Señor Querido hermano Con todo mi corazón Te animo Quiero Pedirte con todo Mi corazón Vamos a terminar Ciervo ¿Quién me puede dar Un pequeño fondo Con el teclado? Se lo agradezco Yo quiero Pedirte en este momento Sirva al Señor Con todo tu corazón Ponte de pie Por favor ¿Cuántos reconocen Que han visto El favor de Dios En sus vidas? ¿A cuánto Dios Los ha sacado Una pobreza terrible? ¿Será que sí? Así que te comparas Como te mirabas Antes Y ahora Como te miras Ahora ¿Por qué no? ¿Por qué no? No te voy a pedir No te voy a pedir Que pases aquí Porque ahí donde estás Te visita el Espíritu Santo Vamos, vamos, vamos Abra tu boca Porque ahí donde estás No importa el lugar Donde estás El Espíritu Santo Va a llegar ahí A visitar Eso es Eso es Vamos, vamos Abra tu boca Comienza a dar gracias Chamal Teoshir Recuerda lo que Dios Ha hecho contigo Barón ¿Te acuerdas antes? Cuando no tenías Ni trabajo Ahora Dios Te ha bendecido Con un negocio ¿Por qué no le das Gracias a Dios Por eso? ¿Por qué nunca Viste Mal Dios Mal Dios Vamos, vamos, vamos Dele gracias Tu esposo Era uno de los hombres Ásperos Uno de aquellos Hombres malos Pero hoy El Señor Lo ha cambiado ¿Por qué no le das Gracias? Vamos Levantemos un altar De agradecimiento A Cristo Jesús Levanta un altar De agradecimiento Al Padre Vamos, vamos Iglesia Abra su boca Abra su boca Vamos, dele gracias A Dios Solo dígale Gracias Vamos, que se escuche Ese agradecimiento Diga gracias Eso es Vamos, vamos Vamos hermano Abra su boca Solo dele gracias Solo dele gracias Eso es Señoritas Señoritas que están Señoritas que están aquí Eso es lo que agrada Al Padre Mi hija Dice el Señor Que sepa Ser agradecida No necesitas No necesitas que algo malo suceda Para levantar tu voz Y dar gracias Eso es Más, 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 más Mira como viene la presencia De Dios hermano Viene, 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 viene Más, 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 más Hay una bendición del Padre Aquí en esta noche Iglesia Aquí está, aquí está Vamos Recibe, recibe, recibe Más, 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 más Más Señor Llena, 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 llena Llena, toca, toca Espíritu Santo Con tu presencia Mi amado Más, 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 más Más, más Aleluya 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 Bapito Como poder pagarte Lo que has hecho Con nosotros Dios Como poder pagarte Lo que has hecho Jesús Eso es Eso es Es lo que el Padre Quiere escuchar Tu gratitud Mujer Mujer Que Dios Te ha sanado Y yo Que te cobraste A tu Con No, no, no No, no Me liberaste De la muerte Vamos, vamos, vamos Dale gracias A Dios Dale gracias A Dios Que tiempo Estuvieras ya En el cementerio Si Cristo No hubiera Hecho una obra Vamos Dile gracias 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 Eso es Eso es Eso es ¿Quién haría yo Sin ti Amado ¿Dónde estaría yo Amado mío? ¿Dónde estaría yo? ¿Qué sería de nosotros Papito Si no nos hubieras Perdonado? ¿Qué sería de nuestra vida Si tú no hubieras Perdonado Papá 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 Grande ha sido Tu amor Grande ha sido Tu amor Hay gente Hay gente que tú Has hecho un milagro Con ellos Y aún así Cuando están en tu casa No te adoran Aún así Cuando están en tu casa No te alaban Hay gente Que ha visto un milagro Pero no abre su boca Para adorarte Pero aquí hay un pueblo Aquí hay un pueblo Que sabe adorarte Que sabe exaltarte Que reconoce Que grande ha sido Tu favor Acá hay un pueblo Que te adora Eso es Iglesia Adórale 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 ¿Qué tal si levantas Tu mano para adorarle? Un momento Vamos adórale Con tus palabras Con tus palabras Chabna adorar Chabna adorar Oh eso es Eso es Eso es Oh gloria Tu nombre Gloria 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 Santo eres tú Tres veces Santo eres tú No hay nadie Como tú No hay nadie Como tú Eso es Eso es Levanta tu adoración Al Padre Levanta tu adoración A Dios Si no hay nada Más hermoso Hermano Que adorar al Padre Que bonito Que de tus ojos Bajen lágrimas Por gratitud Y no por problemas Que lindo Que de tus ojos Bajen esas lágrimas Por agradecimiento A Dios Y no porque Algo malo Este pasando Oh amado Mi amado Te alabo Te alabo Grande ha sido tu amor Por nosotros Por nosotros Si no fuera Por tu amor Donde estaríamos Si no fuera Por tu amor Es tu amor Si yo estoy parado Si yo estoy parado Aquí en este lugar No es porque Yo sea bueno Si estoy parado En este lugar Es por tu amor Mi Jesús Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Rey Que tal si levantas Un aplauso De gratitud Al Rey Que se escuche Ese aplauso Vamos vamos Dale un minuto De aplauso Que se oiga Bien ese aplauso Al Señor Hermano A veces le aplaudimos A gente Que no se lo merece Pero el Señor Se merece el aplauso Vamos 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 Que se oiga Bien ese aplauso Al Señor Alguien dice Gloria a Dios Alguien puede gritar Aleluya Uh Reciba Señor Ese aplauso Para ti Aleluya Aleluya Jesús Gracias Jesús Quiero terminar Haciendo una invitación La Cotrun Uralchol Que quiera reconciliarse Con Dios Alguien que tal vez Se alejó De la palabra Y has pensado Pronto me va a reconciliar Pero nunca lo has hecho Lo dijiste Desde hace tiempo Y no lo has hecho Este es el momento Dios te ha dado Una oportunidad Alguien que quiera Reconciliarse con Dios Una abnormalejada ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? El Señor te llama Alguien que El Evangelio de Jesucristo Pues este es el momento Alguien que Quiera Conciliar con Dios Alguien que quiera Aceptar a Cristo Yo quiero orar Por su vida Yo quiero pedirle a Dios Que Dios tome el control De ti Si hay un varón acá Denle un aplauso A Dios Por favor Gracias Varón Dile a Dios Cuánto le dan aplausos Fuerte a Dios Mire Alguien más Que quiera Reconciliarse con Dios Quiero hacer Una invitación Directa Escuché Si no estoy mal El que forma Parte del comité De la profiesta Escuché que decía Que en algún momento Está alejado Del Señor Lo escuché En la mañana Este sería El momento Varón Que te reconcilias Con el Señor Mira como Tan bueno Ha sido Dios Contigo A veces decimos Estoy alejado Hermano Pero a pesar De eso Me va bien Claro Porque el amor Del Padre No se ha apartado Pero ven Pastor Diego Por favor Hágame Por favor Ayúdeme A orar Por este varón Por favor Alguien más Que quiera Reconciliar O aceptar A Cristo Venga Yo quiero orar Por su vida Nadie Alguien más Y si no Pues vamos a orar Ayúdeme Cuántos quieren orar Por la vida Este varón Hermano Papito Dios Gracias Gracias papá Porque acá hay un varón Que reconoce Que necesita De ti Ven a llenarlo Con tu amor Papá Ven a llenarlo Con tu amor Eso es Más Sus más Llena Llena ese corazón Más 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 Eso es Varón El papá Dios te viene A abrazar Hoy con su presencia Te da Número uno El perdón Él sana Tu corazón Ahora Y te libera De la muerte También Y te envía La corona De favores Y misericordia Ahora En el nombre Del Padre En el nombre Del Hijo Y del Espíritu Santo Más Llena este varón Señor Llénalo Más Más De ti Señor Llena este corazón Ministralo Hoy está rendido Delante de ti Eso es Su corazón Está disfrutando De tu presencia Más Eso es El abrazo Del Padre Lo que te está Recibiendo Hoy varón El abrazo Del Padre Lo que tú Recibes hoy Eso es Más 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 Llena 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 Padre No hay nada Más maravilloso Que sentir Tus abrazos Tu presencia Gracias Gracias por la Vía este varón Hay fiesta En el cielo Cuando un alma Señor Se acerca Y vuelve a tu palabra Vuelve a tus pies Así que yo declaro Que hay fiesta En el cielo Ahora En el nombre Del Padre En el nombre Del Hijo Y del Espíritu Santo Tómalo de su mano Guíalo Para que nunca Se aparte De tu palabra Y que Él Sea un siervo Tuyo Declaramos Que Él Será un ministro De tu palabra En el nombre Del Padre En el nombre Del Hijo Y del Espíritu Santo Aleluya Señor Muchas gracias Jesús Amén Amén Gracias Jesús Levante un aplauso A Cristo Jesús Que Dios lo bendiga Hermanos Amén Amén Gloria a Dios Esta hora Dejo el tiempo Al hermano Isaías Que canta Unos cantos Para la gloria Después de Escuchar Palabra del Señor Quejano Quejano Seguir Upani Cantar Nos queda Par de minutos Para que Quejano Terminar Esta actividad La quejano Cantar La quejano Cantar O tiburam No Tisak Per Sikien La quejano Cantar Saber Vamos a cantar Unas preciosas Alabanzas En esta hora De la noche Una noche De alabanza Una noche De adoración Al Señor Coteo Pero varias veces Neme Cheve Aros Cheve Nincopteo Cheve Cheve Nincopteo Cheve Nincopteo Cheve Cheve Nincopteo 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 Pero At copo Hospital Cote Moso Kano Cote Moso Nincopteo 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 El que ha pasado por proceso, lo sabe. Pero el que no ha pasado nada, Pero viene el Hashem Puyabit, el Hashem lucha, el Hashem un montón de cosas. Salvo de eso, no es el tema, pero el que no hizo eso el gobierno ha puesto en la mano. El que no hizo un ladrón, y el que no hizo eso, pero el que está listo en el fondo, y el que nos hizo eso. El que está listo en el fondo. El que está listo. Y las cosas asardarán porque no se an89an. Con esas palabras Yo de una vez al suelo No, en vez Es más Me va a subir más Me va a subir más El que nada debe Nada teme Yo estoy con cara levantada Y le voy a dar Enfrente al diablo también Porque mi defensor Es Cristo Tú eres La luz Que me alumbra Vaquillando Mis pies Tú eres La voz Quien me habla Y me enseña A creer Peu ¿Cuál es la airlines? Para Tener una de las cosas Tu mustres Na Quien El No 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 La vida tiene que buscar una solución. La vida tiene que buscar una solución. ¿Quién no tiene lucha? ¿Quién no tiene prueba? ¿Quién no debe? Puede ser que tienes una deuda. ¿Quién no tiene mensaje o el predicador? Cuando tuve una casa, en el comentario, no te manda. ¿Quién no tiene algo para que? ¿Quién no tiene su ministerio? ¿Quién no tiene su ministerio? que contar porque ni si contigo es el de ocho y no van y cantar de tico en su examen el contacto en juicio jacques canado pero tabare nunca nunca callar a wicherdia de familia que no miento ahí está mi cuñado ahí está mi hermano y yo no te puedo decir levanta tu mano y la deuda no no sólo pidamos fuerza al señor que dios nos ayuda y dios si puede aplaudir aplaudale aleluya 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 que me hace cantar tu eres la voz que me habla y me enseña a creer estoy creyendo y creyendo en ti y por eso te sigo tu eres la dulce melodía que me hace tu eres la dulce en toda la vida que exista el odio no debe existir si tu amor no te sientes sola no digas aquí no más no deis lugar al diablo no le des gusto al diablo tu eres tu eres tu eres tu eres tu eres el río de agua viva que fluye en mi ser tu eres 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 tu Camino a la vida para la humanidad Tú eres el suelo ¿Por quién es yo? ¿Por quién comí? Camino a la vida Porque Él no oyó Él quiere ser tu amigo Tal vez, tal vez todos te dejaron Pero Él sigue llamando ¿Por qué? ¿Por qué el autor no dijo amigo hay varios? ¿Por qué el autor no dijo amigo hay muchos? Amigo sólo hay uno Y se llama Jesucristo No, pero Ese paz va a fallar No, yo tengo mi amigo que se llama Lu Ese Lu va a fallar Pero el que nunca falla es Cristo Vale la pena confiar en Él Vale la pena confiar en Él Cantamos esta alabanza Es un canto también ¿Y qué canto es? Estaba bien Cuando yo no cantaré Señor, yo te amo Hoy más que nunca Señor Quiero decirte Yo te amo hoy Hoy más que nunca Señor Hoy más que nunca Señor Yo te amo Yo te amo Échale Dios Los que están empezando ministerio Échale ganas Échale nunca Mishka y Chivir Nadie tiene buena voz para cantar Sólo tenemos un corazón Que le ama Que le sirva al Señor Nadie tiene una buena voz para cantar Amén Ojalá Mishka ni Mishka Tú Mi Gracias De No Quít Sérén Y Sérén Esto Sin Porque Es que Dios nos ha escogido Aquí no hay fuerte El poderoso es Dios Señorita, joven Si tienes un talento Nunca matca y chavir Todo podemos Nadie es bueno Todo podemos Todos somos escogidos Nadie es bueno El que es bueno solo mi Padre Cantemos esta alabanza para el Señor en esta noche Hoy más que nunca, Señor, yo te amo Hoy más que nunca, Señor, te necesito Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte Yo te amo hoy más que nunca, Señor Hoy más que nunca, Señor, yo te amo Hoy más que nunca, Señor, te necesito Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte Yo te amo, Señor, yo te amo hoy más que nunca, Señor, levanta su voz y cantamos Te amo, Señor, te amo, Señor, te amo, Señor, y adoro mi Rey con el corazón Te amo, Señor, te amo, Jesús, te amo, Señor, y adoro mi Rey con el corazón Alare a Dios con su voz Alare al Señor con su voz Y le te necesito Y le te amo No me importa que aquí hay algún poder especial Pero tú me amas, Señor Te amo, Señor, te amo, Señor, y adoro mi Rey con el corazón Hoy más que nunca, Señor, yo te amo Hoy más que nunca, Señor, yo te necesito Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte Yo te amo hoy más que nunca, Señor Hoy más que nunca, Señor, yo te amo Hoy más que nunca, Señor, hoy más que nunca, Señor, quiero decirte Yo te amo hoy más que nunca, Señor Te amo, Jesús Te amo, Jesús Te amo, Señor, y adoro mi Rey con el corazón Te amo, Jesús Te amo, Señor, y adoro mi Rey con el corazón Te amo, Jesús Te amo, Jesús Te amo, Jesús Te amo, mi Rey Te amo, Señor, y adoro, Señor Última vez Te amo, Jesús Te amo, Señor, y adoro, Señor Te amo, Señor, y adoro mi Rey como el corazón corazón, te amo precioso, te dedico esta alabanza, si pudiera verte Señor, si pudiera verte Señor, a pesar de los pesares, tú estás tuyo porque yo peleé por siete años pero Dios, poco a poco todo en el tiempo de Dios levantate, levantate porque yo soy único yo soy único, me van a entender mal, yo soy el mejor, como yo no hay otro puede ser que cantarán más mejor que yo puede ser que pero si, en mi barra me hacía y yo, en mi barra yo, en mi barra yo, en mi barra yo, en mi barra ¿Qué es eso? ¿No? TheКedan ¿Por qué me da envidia? Yo soy único. Dios nos hizo único. Dios bendiga, hermano, Enrique Martín Ocho Chumil. Radicado en Washington. William... Mejor... William, radicado en Nueva York. Manuel Ocho Ajanel en la Unión Americana. Nos solicita la alabanza, tú eres la luz. Ya cantamos. Enrique y esposa Petronina. ¿Por qué me parece? No hay gente. ¿Enrique? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sabes, ¿Por qué me parece? ¿Por qué? ¿Por qué no? No hay gente. ¿Por qué? Dios bendiga, Gemma del amplitude. Enrique. ¿Pasión? ¿Por qué? Enrique, la Quique. ¿Por qué? De parte del grupo Escogidos por el Espíritu Santo Os agradecido Os agradecido Os canto Os canto Os canto Cantamos esta hermosa alabanza Es un canto Bien precioso Bien bonito La aflicción Del justo Cantamos esta alabanza Cantamos este Precioso canto Para la gloria Del Señor Cantamos Estamos cantando al Señor Y nos damos A su lado de Inecio Porque estamos Adorando al rey Cante conmigo Son muchas las aflicciones Que cuando se siente triste Mejor si a tu día Orar Son muchas las aflicciones Del cristiano en esta tierra Que cuando se siente Hermano ¿Por qué estás triste A causa de todo? Recuerda que ya en el cielo No te vas a decir No te vas a decir No te vas a decir Hermana A por qué estás triste A causa de todo? Recuerda que ya en el cielo Riqueza Mejor es Ah ¿Qué tal si responden En esta noche A su nombre? Otra vez A su nombre O te adoramos Por rey Te adoramos Por rey ¿Qué tal si cantamos esto? He peleado He ganado La carrera He peleado He ganado La carrera He ganado He ganado La carrera He ganado He ganado He ganado Igualidad Igualidad La fe Con los demás Desaguardada La corona De justicia La cual Ahora Escucha esto Más allá Más allá Más allá Teremos al Señor En aquel En aquel Más allá Más allá Más allá Teremos al Señor Más allá Teremos al Señor En aquel Más allá Más allá Más allá Más allá Más allá Más allá En aquel Última vez Más allá Más allá Más allá Teremos al Señor Más allá Teremos al Señor En aquel En esa Estación La canción De callao Amén Gózate 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 Si aquí en la tierra Sufrimos Pero un día Vamos a estar Allá con él Gózate Las codas De corredores A su nombre Querido Yo no soy De aquellos Que Ni chive Chichual Chichual Jóvenes Chichual Dios Cujomen Decir Maltiosh Hermano Pastor Diego Saquik La Pastora Comparto Que Dios Bendecir Hermana Marta El cantante Hermana Lesbia Chichual Que Dios Bendecir Hasta pronto Si Dios Así lo permite Amén 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 Hermanos Este ha sido Estos hermosos Tres servicios Este día Y hoy Estamos culminando Esta hora Que ni aquí Tiempo Al Profiesta Que Trae Unos Palabras O O O O Cota Siga Nacta Y Axial Gracias. 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 Bueno, entonces, a esta hora, que en el tiempo al hermano que nos despide en oración, le agradezco este santo privilegio, y amén. Amén. ¿Por qué? Porque llegué a gozar a través de los cánticos y a través de la palabra de Dios. Gracias. 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 Saludamos hasta una próxima oportunidad. Con permiso. Gracias. 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 Gracias.